Este es el cuaderno que muestra que Jorge Mario Bergoglio y su hermano Oscar eran adoradores nocturnos cuando eran adolescentes. En ocasiones iban de noche a rezar a la Basílica del Santísimo Sacramento de Buenos Aires, donde se hacían turnos para velar la Eucaristía expuesta. Los participantes que esperaban su turno de adoración dormían en una sala cercana hasta que les despertaban para ir a rezar. El periodista Lucas Scherer hizo llegar este documento a Francisco, quien le respondió con esta carta emocionada. Se muestra la calidad, cómo está forjado el Papa que nosotros tenemos. Un Papa que está forjado en la adoración al Santísimo. Muy fuerte esto. Y muy chico, un sábado a la noche, como cualquier joven de vez de salir con sus amigos, estaba rezando toda la noche en una basílica. Es la misma basílica donde Jorge Mario conoció al padre Aristi, un famoso confesor. El Papa recordó que cuando falleció le robó el crucifijo en el velatorio del cadáver. Y subito es venido en mente aquel ladro que todos nosotros tenemos dentro. Y mientras sistemaba los árboles, he tomado la cruz del rosario. Jorge Mario Bergoglio siguió participando en las vigilias de adoración cuando era obispo. Algunos participantes lo recuerdan emocionados. El periodista Lucas Scherer calcula que Jorge Mario Bergoglio participó ya en estas adoraciones cuando había decidido ser sacerdote, aunque cuando escribió aquí su nombre no lo había dicho nadie.